Bueno, buenos días, buenas tardes para todas y todos los presentes, especialmente en un día como hoy, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en este día muy simbólico. Hoy estamos en la audiencia número 17 del 178 Periodo Ordinario de Sesiones. El objetivo de esta audiencia es tratar la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en Nicaragua. Yo soy Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además relatora por Nicaragua. En esta audiencia me están acompañando la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, que entre otras funciones es relatora por los derechos de la niñez, la comisionada Margaret May McCauley, que es relatora de derechos de la mujer y relatora de los derechos de las personas afrodescendientes. El comisionado Estuardo Ralón, que es relator de personas privadas de libertad. Está también el relator de libertad de expresión, Pedro Vaca. Está la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido. Está todo el equipo del MECENI, que no prenden las cámaras, pero veo que están sus nombres ahí también, tras bambalinas. Está el equipo de la secretaria ejecutiva, el equipo de comunicaciones y todo el equipo de tecnología que hace que podamos tener estas audiencias virtuales posibles, como también, obviamente, los intérpretes que también facilitan esta posibilidad. En este periodo de audiencias, nosotros no solo tenemos interpretación simultánea, ustedes podrán ver abajo en la pantalla que existe un mundito, y para que cuando hable, por ejemplo, la comisionada Margaret May McCauley, que habla en inglés, ustedes pueden apretar este botón y van a tener interpretación simultánea al español, y quienes están escuchando en Facebook Live también, si es que hablan inglés y quieren escucharnos en español, también tendrán la interpretación, pero además en este periodo de audiencia tenemos subtítulos en tiempo real, lo que es muy importante para las personas con discapacidad auditiva, que podrán también ir escuchándonos en tiempo real, y podrán, perdón, escuchándonos, disculpen, podrán ir leyendo en subtítulos también en inglés y en español. Quiero darle la bienvenida... Alguien me silenció mientras me hablaba, y ahora me llamo Pedro Vaca, además, Bueno, son problemas de la tecnología, y habemos dos pedros en la audiencia. Quiero una vez más darle la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en esta audiencia. Ustedes saben que recientemente la comisión publicó su informe temático sobre personas privadas de libertad en Nicaragua, un informe que el equipo de la Secretaría Ejecutiva, de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, y el equipo del MECENI han venido trabajando por mucho tiempo. Nosotros en ese informe hemos tomado testimonios directos en persona, de muchas de las personas que han sido privadas de libertad, desde la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, el 18 de abril del 2018. Es decir, no solo es un monitoreo que hemos hecho a través de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de expresos políticos, y las organizaciones de los familiares, sino son testimonios directos de quienes fueron privados de libertad. Es un trabajo de largo tiempo, dos años, por lo tanto es un informe muy completo que recoge testimonios directos, que recoge además información de otros organismos internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, recoge información de las propias organizaciones de derechos humanos de Nicaragua y las organizaciones que acompañan a las organizaciones de derechos humanos fuera de Nicaragua, recoge también la información que los abogados defensores de los presos políticos nos han otorgado y que han hecho una gran labor en la defensa de los presos políticos en Nicaragua, y recoge también la información de las organizaciones de los familiares de los presos políticos, como también de los propios expresos políticos, las distintas organizaciones. Pido disculpas, yo soy muy mala para los nombres, yo sé que hay dos organizaciones de expresos políticos, y también hay algunas organizaciones de familiares. Hago un reconocimiento a todas ellas, y disculpen que no las mencione, prefiero no mencionar ninguna para no dejar ninguna fuera, pero un reconocimiento a todas ellas, porque además el trabajo que nosotros pudimos hacer fue gracias también al trabajo de todas y todos ustedes, así que quiero aprovechar de hacer un reconocimiento. Creo que el informe de verdad, y no es porque lo trabajó la Comisión, la Comisión lo que hizo fue recoger todo el trabajo de todas y todos ustedes, pero creo que es un trabajo muy acabado, muy técnicamente muy bueno, y creo además que llega un momento muy importante para Nicaragua, por lo tanto esta audiencia también es muy importante. Una vez más, lamentablemente en una audiencia sobre Nicaragua, tenemos que lamentar la ausencia del Estado, realmente es lamentable que una vez más el Estado no esté presente, la Comisión siempre intenta establecer un diálogo, nuestro rol es establecer un diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y el Estado, una de nuestras funciones fundamentales es poder ser un puente y un diálogo entre ambas partes, y es imposible hacer eso cuando una de las partes no participa. Lamento muchísimo que el Estado no esté presente una vez más en estas audiencias, y lo lamento además porque siempre después nos acusa de sesgados, y es imposible, ¿cierto? Si es un Estado que no participa, si es un Estado que no informa, después llegar y decir que somos sesgados, la verdad es que es una posición bastante incomprensible, porque si su interés es que nosotros podamos recoger su visión y su versión de la situación, lo primero es poder enviar la información, lo segundo es participar en estas audiencias, y tengo que decirle una vez más que lamentamos mucho que el Estado no esté presente. Habiendo dicho todo lo anterior y no estando presente el Estado, la sociedad civil tendrá 30 minutos para hacer sus presentaciones, le pido a cada uno y cada una de ustedes que a medida que se presenten, por favor nos digan sus nombres y a qué organización pertenecen, luego la comisión tendrá 30 minutos para poder hacerle preguntas o comentarios, y posteriormente, según el tiempo que nos queda, ustedes tendrán entre 20 y 30 minutos para poder responder o hacer un cierre final. Entonces ahora les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias. Buenos días, honorables miembros de la Comisión Relatores Especiales. Mi nombre es Ana Bolaños, del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, y me acompañan hoy en esta audiencia Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, Rosario Flores, de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y Elton Ortega y Alexandra Salazar, ambos de la Unidad de Defensa Jurídica. Al igual que la comisionada, lamentamos la no comparecencia del Estado, lo cual demuestra su falta de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales. Agradecemos a la comisión el espacio brindado para exponer la situación de las personas presas políticas en Nicaragua. Teniendo como antecedente un significativo deterioro de la democracia y el Estado de Derecho, desde abril de 2018, Nicaragua enfrenta una crisis de derechos humanos que ha derivado en un cierre total del espacio cívico. Desde entonces, más de 1.614 personas han sido detenidas de forma arbitraria, de las cuales 1.100 han sido consideradas personas presas políticas según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. Permanecen en prisión 110 personas, entre ellas cuatro mujeres, incluida una trans. Las detenciones y los procesos contra las personas presas políticas han estado marcados por graves violaciones a las garantías judiciales. Además, las personas presas políticas han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de torturas físicas y psicológicas. Han sufrido golpizas, aislamientos prolongados, violencia sexual, amenazas, falta de acceso a alimentación, agua potable y servicios médicos. Todo esto se ha llevado a cabo con la actuación coordinada entre la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario que componen el esquema instalado para la represión y persecución de toda disidencia política. A continuación, haremos una breve referencia al contexto del país. En el país, presentaremos de forma general la situación que enfrentan las personas presas políticas y excarcelados, así como los principales patrones de violación a sus derechos humanos. Además, abordaremos las condiciones carcelarias que enfrentan, incluida la violencia de género y falta de atención médico oportuna, así como las afectaciones a sus familiares. Finalmente, presentaremos a la Honorable Comisión las conclusiones y peticiones. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a mi colega Juanita Jiménez. Buenos días. A casi tres años de la protesta de abril, la crisis de derechos humanos sigue escalando de manera significativa. El asedio y las represalias a distintos sectores de la población permanecen, especialmente en contra de las personas escarceladas, opositoras, jóvenes, defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas de sociedad civil y liderazgo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a quienes las autoridades han llegado al extremo de darle seguimiento cuando desarrollan sus actividades personales e impedirles salir de sus casas. Desde el mes de septiembre hasta la fecha, la policía está asistiendo a líderes opositores y activistas sociales de manera irregular para interrogarles, ficharles, tomarles sus huellas dactilares y amenazarles con la cárcel si realizan actividades de resistencia en Navidad y Año Nuevo. A pesar del rechazo de la sociedad civil nicaragüense, de los órganos de protección de derechos humanos, del Parlamento Europeo y de los países que apoyan el restablecimiento de las libertades y la democracia, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la reforma al artículo 37 de la Constitución Política para instaurar la cadena perpetua, la cual necesita una segunda legislatura para ser puesta en vigencia y dar paso a un retroceso radical del sistema penal. Estas tres leyes son instrumentos represivos cuyo propósito es profundizar la criminalización y vulnerar los derechos de la ciudadanía, en especial de la oposición, de la disidencia, las organizaciones civiles y el periodismo independiente. Por ejemplo, la Ley de Agentes Extranjeros vigente desde el 19 de octubre, recurrida por inconstitucionalidad, constituye una amenaza al financiamiento legítimo de las organizaciones de derechos humanos y medios independientes, al violentar la presunción de inocencia y obligarles a registrarse como personas natural o jurídica a quienes reciban recursos provenientes del extranjero, sean estos de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras. La ley impone controles excesivos que realizará el Ministerio de Gobernación. Asimismo, la ley impone restricciones para desempeñar cargos públicos y puestos de elección popular para quienes se registren como agentes extranjeros, además de establecer sanciones para quienes no se registren, las que incluyen la conflicación de bienes muebles e inmuebles, así como la amenaza de la vía penal. En el caso de la Ley de Ciberdelitos, constituye un arma letal contra las libertades de expresión e información al establecer nuevos delitos y un sistema de vigilancia en el acceso al servicio del Internet, que amenaza con encarcelar a quienes se expresan en las redes sociales provocando mayor inseguridad jurídica. Finalmente, la tercera ley es una reforma constitucional aprobada en primera legislatura para establecer la prisión perpetua, supuestamente en respuesta a una demanda ciudadana de sanción ejemplar a los perpetradores de delitos de violencia contra mujeres y niñas. Sin embargo, el presidente Ortega fue explícito en afirmar que será aplicada a opositores en su discurso de las fiestas patrias al llamarles asestinos, vendepatrias, cobardes y torturadores. Esta ley apunta a un objetivo común que es intimidar, en su caso, y llevar a la cárcel a quienes disienten con la posibilidad de la prisión sea perpetua. A continuación, cedo la palabra a mi colega Elton Ortega. Muchas gracias. Según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, al 7 de diciembre del presente año, hay un total de 110 personas presas políticas en el contexto de las protestas de abril del 2018. Así como también existen 10 presos políticos previos a dicho contexto, para un total de 120 personas privadas de su libertad por motivos políticos a la fecha. entre los 110 prisioneros hay cuatro mujeres, incluidas una mujer trans y 106 hombres presos políticos. 13 de ellos guardan prisión desde el 2018, 33 del 2019 y 64 a partir de este año 2020. La persona de mayor edad es Don Justo Emilio Rodríguez López con 68 años. De las 110 personas que actualmente están presas por razones políticas, la mitad han permanecido entre 295 y 895 días. La otra mitad entre 47 y 294 días en prisión, lo que revela la gravedad de la violación a la libertad individual que hoy estamos denunciando. Del total de presos políticos, 28 están siendo procesados y 82 ya fueron condenados en procesos iniciados. Ocho de ellos se encuentran recluidos en las estaciones de policía, 74 en el sistema penitenciario de Tipitapa, 3 en el penitenciario de mujeres y 25 distribuidos en los demás centros de reclusión en el país. De ellas, 31 personas son recapturadas, es decir, escarcelados que ahora enfrentan procesos por robo agravado, posesión o tenencia de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas o portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones. Buscando el Estado de esa forma dar legitimidad a su detención y afianzar la narrativa de que en Nicaragua no hay presos políticos. Las sanciones administrativas son impuestas a los prisioneros políticos de forma discrecional por las autoridades penitenciarias, violando el principio de legalidad, el derecho de defensa y el de proporcionalidad. De las 110 personas presas políticas del contexto de abril, 14 se encuentran en celdas de máxima seguridad, en el infiernillo, en celdas de castigo y aislamiento en condiciones altamente deplorables. A esta cifra se le suman 10 presos políticos previos al contexto de abril del 2018 que también están en cárceles de máxima seguridad. El aislamiento debería ser una medida excepcional y por tiempo determinado, pero en Nicaragua el sistema penitenciario lo impone de forma discrecional y sin el control temporal que corresponde. Las organizaciones peticionarias hemos identificado de manera sistemática un trato diferencial y discriminatorio hacia personas presas políticas. al excluirlos del beneficio de indulto por riesgos relacionados al COVID y para que gocen del beneficio de convivencia familiar. A partir de abril del 2020 el gobierno ha procedido a impulsar a más de 22.000 reos comunes. Esta práctica sistemática ha mostrado con claridad la decisión de imponer la prisión como un castigo a quienes se han opuesto al gobierno. La falta de comparecencia del Estado de Nicaragua en la presente audiencia muestra su falta de colaboración con la Comisión Interamericana. Tampoco el Estado está cooperando con otros órganos internacionales de protección de los derechos humanos. Por ejemplo no respondió a la solicitud de información que le envió el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria en el caso del prisionero político Kevin Roberto Solís. El Estado no solo no remitió información sino que tampoco ha procedido a la liberación de Solís. Luego que el grupo de trabajo en su opinión número 39 2000 adoptada el 24 de agosto de este año 2020 recomendase su liberación inmediata tras confirmar la arbitrariedad de su reclusión bajo las categorías 1, 2 y 3 de sus métodos de trabajo. En su decisión el grupo recuerda que el gobierno no ha proporcionado una respuesta sustantiva a las comunicaciones del grupo de trabajo en los últimos años. A continuación cedo la palabra a mi colega Rosario Flores. Muchas gracias. Buenos días. En los centros penitenciarios no se le escucha. Ahora sí. A ver. En los centros penitenciarios se mantienen las represalias en contra de las personas detenidas. Interrogatorios desgastantes, golpes, utilización de grilletes, confinamiento prolongado en celdas de castigos, amenazas por parte de custodios, negarles recibir visitas con normalidad, limitarles horas de sol, darles comida en mal estado y o mezclada con vidrio molido y virutas de hierro, entre otras. Además, se ha identificado un patrón de maltrato a personas presas políticas por parte de otros presos y presas comunes que están siendo promovidos por las autoridades. Hay una negación sistemática del derecho a la salud según datos de la unidad de registro de los 110 personas presas políticas. La mayoría tienen padecimientos crónicos que ameritan ser atendidos con urgencia, agravados por la falta de atención y acceso a medicamentos, así como otras sobrevenidas por la condición de prisión, tales como enfermedades cardíacas, renales, enfermedades respiratorias, estomacales, dermatológicas y de salud mental. Además, las autoridades se rehúsan a remitirlos al Instituto de Medicina Legal aun cuando exista la judicial haya girado oficio. Según organizaciones de familiares de personas presas políticas, desde hace tres meses se conoce más de 50 casos en los que las autoridades han obligado a familiares y a las personas detenidas a firmar un documento en donde certifican que no han sufrido malos tratos, que todos sus derechos y garantías han sido respetados y que su estado de salud es atendido. Se les compromete además a no hacer denuncias en medios de comunicación. Las represalias incluyen limitarles o negarles el acceso de la paquetería semanal, negarles el derecho a la visita familiar y conyugal y amenazarles con golpear y lesionar a sus familiares. Las personas encarceladas nuevamente criminalizadas reportan violaciones a sus derechos. Ejemplo de ello, el encarcelado recapturado Dani García y de su esposa Ruth Matute encarcelada a los que se les ha negado el derecho a la visita familiar y conyugal porque las autoridades del penal le exigen a Ruth presentar sentencia absolutoria la cual nunca fue dictada por el cierre anómalo de este proceso en los que se aplicó la ley de amnistía. Nos preocupa la situación de Celia Cruz, defensora trans que se encuentra en un centro de detención de varones. Su identidad de género la pone en un riesgo particular siendo víctima de insultos, golpes, hostigamientos y maltratos vinculados a la asignación de roles de género por parte de guardas y presos comunes generando graves afectaciones en la integridad emocional de Celia a quien además se le obliga a recibir las visitas en cuartos aislados con presencia de custodio y constantes fotografías. Las abogadas y abogados defensores de personas presas políticas también enfrentan obstáculos y represalias frecuentes entre ellas la negación de entrevistas con sus defendidos renuencia a entregarles fotocopias de expedientes y actuaciones judiciales. Preocupa la persistencia del patrón del patrón de violencia sexual hacia mujeres y hombres presos políticos respecto de las mujeres la violencia sexual ha sido una constante en forma de tocamientos y exposición de sus cuerpos durante las detenciones arbitrarias además además de amenazarlas con violación contra ella y sus hijas si no colaboran en los interrogatorios una vez en la cárcel es común que les obliguen a hacer sentadillas cada vez que entran a la celda o salen al patio bajo este mismo patrón también son afectadas familiares mujeres que realizan visitas a los centros penitenciarios que han reportado acoso sexual de los custodios y tocamientos indebidos en las requisas previas al ingreso además de ser fotografiadas la iniciativa y el CENID han documentado casos en los que se ha obligado a las familiares a desnudarse y hacer sentadillas antes de ingresar sumado al maltrato verbal y a las amenazas de no permitirles las visitan la violencia hacia familiares no se da solamente en las cárceles según el monitoreo azul y blanco el 53% de los incidentes de represión reportados durante el mes de noviembre corresponde a hostigamiento y vigilancia dirigidas en su mayoría a familiares de personas presas políticas y personas excarceladas respecto a las mujeres excarceladas la iniciativa ha documentado el hostigamiento sistemático de 40 excarceladas que incluye vigilancia permanente persecuciones agresiones físicas y hasta detenciones arbitrarias cedo a continuación la palabra a Alexandra Salazar gracias está sin está sin el micrófono listo muchas gracias la represión estatal conlleva amplias afectaciones a las personas presas políticas y su entorno entre estas encontramos el impacto psicológico y emocional para toda la familia quienes ven a sus familiares ser sustraídos de sus viviendas de manera injusta y con excesiva violencia la incertidumbre generada sobre la seguridad física y la vida de las personas presas políticas al ser constante el ocultamiento de paradero temporal cometido por la policía sumado a la negación de cualquier comunicación con familiares el no brindar información real sobre las razones de su detención la angustia generada a las familias por el hecho que sus seres queridos estén en prisión siendo acusados y procesados de forma irregular el impacto económico ocasionado porque la persona proveedora de ingresos del hogar fue detenida arbitrariamente e impedida de trabajar aportando la economía familiar el desgaste económico y emocional que conlleva preparar la paquetería semanalmente para su familiar en cárcel sufrir bajo el sol y sin condiciones básicas largas filas y horas de espera para poder ingresar alimento o tener derecho a visitas familiares y conyugales y el trato diferenciado que reciben solo por el hecho de ser familiares personas presas políticas en el orden en que se les hace pasar y el tiempo de la visita reducida ser encerradas en cuartos distintos de la visita de presos comunes y ser fotografiadas además de ser testigos de la manipulación inadecuada que con tanto sacrificio llevan a su familiar la comida de los familiares la iniciativa mesoamericana de defensoras ha documentado el impacto en mujeres e hijos que ante los malos tratos que reciben durante las visitas se han visto forzadas a no seguir llevando a los hijos para que vean a sus madres los cuales han sufrido fuertes impactos en su estado emocional físico y familiar y en sus entornos comunitarios son vistos desde el prejuicio y la estigmatización lo que ha provocado intentos suicidas problemas o malos hábitos alimenticios y alteración al sueño estigmatización en la escuela señalados como hijos de golpistas y tranqueros muchos fueron retirados del sistema escolar previo a la pandemia en un intento de sus familiares por protegerles los riesgos de la salud y vida de las personas presas políticas incrementaron con el COVID-19 entre marzo y mayo se dieron los primeros casos en Nicaragua pero el discurso gubernamental se orientaba a la negación de su existencia asegurando ser una gripe común prohibiendo por tanto el ingreso de mascarillas alcohol y guantes para la protección de los reclusos y obligando a los familiares a quitarse mascarillas al llegar al centro de reclusión a partir de mayo se flexibilizaron las prohibiciones y permitieron el ingreso de estos productos ante esta situación abogadas y abogados de la UDJ solicitaron la aplicación de cambios de medidas alternas a las privativas de libertad para sus defendidos estas fueron rechazadas o ignoradas por los judiciales también se informó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sin lograr respuesta alguna por otra parte las personas escarceladas políticas siguen viviendo la represión a pesar de los procesos de escarcelación que se han dado en dos años anteriores el gobierno no ha cesado la persecución política en contra de la oposición este año 2020 se han reportado al menos 221 detenciones por motivos políticos 32 de esas personas son escarcelados recapturados y 26 de ellos continúan a esta fecha en prisión en relación al total de la lista de personas presas políticas que actualmente guardan prisión independientemente de la fecha de captura durante o antes del 2020 que suman 110 personas a la fecha el 24% de las mismas son personas escarceladas recapturadas parte de las prácticas represivas en contra de excarceladas y excarcelados políticos son los hostigamientos por la policía nacional y agentes afines al gobierno quienes le impiden realizar sus actividades diarias muchos de ellos han sido objeto de daños a la propiedad privada ya sea robos y daños a sus casas a esto se suman las recapturas seguidas de acusaciones infundadas lo que demuestra un patrón represivo orquestado por autoridades policiales fiscalía y judiciales para acusar por delitos comunes a excarcelados políticos y así reencarcelarlos a continuación cedo la palabra a Georgina Arniz gracias muchas gracias como puede observar la honorable comisión en Nicaragua la histórica crisis penitenciaria se ha profundizado respecto de las personas presas políticas persiste el hacinamiento la falta de higiene de atención médica oportuna y el acceso a medicina existe inseguridad violencia extrema y condiciones contrarias a la dignidad de la persona que constituye en tratos crueles inhumanos y degradantes e incluso la tortura esta situación recrudeció a partir de abril de 2018 y se ha intensificado en la actualidad debido a la instrumentalización de la administración de justicia que con su actuación garantiza la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos como la criminalización y persecución política de personas que por ejercer sus derechos civiles y políticos han sido considerados enemigos por el gobierno se avalan prácticas irregulares entre esta la privación ilegal de libertad recaptura de personas escarceladas políticas procesamiento y condena por hechos que no son constitutivos de delitos manipulación de pruebas falta de condiciones para el ejercicio de la defensa sometimiento a condiciones inhumanas y degradantes una de las estrategias para la seguridad al interior de las cárceles es mantener a los prisioneros políticos en condiciones de encierro por semana y hasta meses en celdas de castigos esposados y con grilletes en sus pies negándoles el derecho a tomar sol a tener luz natural o artificial perjudicando así su integridad física y psicológica esta crueldad alcanza a las familias a quienes se les niega información del detenido son víctimas de ofensa de malos tratos y humillaciones durante cada visita o en entrega de paquetería en los penales y en muchos casos se les niega este derecho todo esto forma parte de la tortura psicológica sufrida por los familiares quienes también soportan el asedio policial y parapolicial en sus viviendas las autoridades penitenciarias incurren en tratos inhumanos y degradantes se han convertido en un instrumento de control y castigo sus actuaciones lejos de ser investigadas y sancionadas han sido ignoradas como se ha puesto anteriormente entre ellas las urgencias médicas que deben ser atendidas adecuada y oportunamente a esto se suman las limitaciones en el acceso a la información y atención ante la emergencia sanitaria del COVID la gravedad de esta situación fue reconocida por la comisión al otorgar el 2 de noviembre medidas cautelares a 41 presos políticos a la fecha el estado no ha implementado dichas medidas por tanto los riesgos persisten solicitamos a la comisión continúe el monitoreo y seguimiento a las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua somos conscientes y agradecemos el trabajo de la CIDH a través del MECENI sus relatorías y mecanismos y particularmente con el reciente informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Nicaragua lo expuesto en esta audiencia evidencia que el estado de Nicaragua incumple los estándares respecto de derechos humanos y se ensaña particularmente en contra de las personas presas y presos políticos por ello urgimos a la comisión que exhorte al estado de Nicaragua para que cese la represión de inmediato la represión las detenciones arbitrarias y toda forma de hostigamiento hacia las personas presas políticas su familia y las personas escarceladas libere de inmediato a todas las personas presas políticas investigue de forma exhaustiva las denuncias de torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes y todas las violaciones de derechos humanos aquí denunciadas sancione a los responsables y repare a las víctimas que cumpla con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH suministre información sobre la actuación sobre la situación de la pandemia en los centros de reclusión informe en las medidas que estaría tomando para atender los problemas urgentes de salud y prevención ante el COVID preste atención médica oportuna y adecuada y garantice la información a sus familiares se permitan las visitas familiares sin ningún condicionamiento ilegal garantice la seguridad jurídica a las personas escarceladas mediante su sobreseguimiento definitivo la limpieza de su récord policial y la devolución de sus bienes derogue la ley de agente extranjero la ley de ciberdelito y se abstenga de establecer la prisión perpetua autorice el regreso al país de la oficina de la alta comisionada la CIDH el meceni para monitorear y documentar in situ la situación de derecho humano que se vive en el país en síntesis solicitamos a la honorable comisión instar al estado de Nicaragua para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos adecuando su legislación y su práctica a los compromisos asumidos muchas gracias muchas gracias increíble el adecuado uso del tiempo voy a darle la palabra en primer lugar al comisionado Rallón que además es relator de personas privadas de libertad muchas gracias presidenta un saludo a la comisionada Esmeralda Arosemena comisionada Margaret relator especial Pedro Vaca secretaria ejecutiva María Claudia Quisiera también saludar de manera muy especial a todas las grandes mujeres que hoy han intervenido en esta audiencia que ante la enorme adversidad de la situación que se está viviendo en Nicaragua de derechos humanos están librando una una batalla heroica poniendo en evidencia como un régimen trata de silenciar por todos los medios las voces disidentes generando como se mencionó un escenario de detenciones totalmente arbitrarias de violaciones graves a los derechos humanos con tratos crueles en las detenciones de carácter político y que sin una esperanza de un debido proceso o de un estándar correcto de vía defensa se prolonga la privación de la libertad simplemente por lanzar una voz disidente de un digamos derecho legítimo de expresar ideas y proponer un cambio el hecho de que hoy no estén presentes los representantes del estado de Nicaragua creo que denotan una actitud de negación total a cumplir obligaciones internacionales y es por eso que tiene un gran valor que ustedes puedan realizar esa tarea de visibilizar lo que está ocurriendo y que en este periodo de sesiones a pesar de todas las limitaciones que han habido de la pandemia podamos escucharlas a través de esta plataforma así que mi mensaje es de instar a que puedan seguir esa lucha a reconocer la valiosa información que nos han brindado y estoy seguro que hablo por todos mis colegas y el equipo de la comisión interamericana de nuestro lado ustedes encontrarán la convicción de poder actuar de acuerdo a todos nuestros instrumentos para que mejore y para que sea una realidad vivir una cultura de derechos humanos en Nicaragua así que muchas gracias muchas gracias comisionado le doy la palabra ahora a la comisionada esmeralda para sembrar el troitín muchas gracias comisionada presidenta de esta audiencia mi saludo solidario respetuoso y de compromiso con decía muy bien el comisionado ralón estas grandes mujeres que hoy han sido la voz de su pueblo de su gente mi reconocimiento por eso porque el tema particular de presos políticos son las mujeres las que en estas en esta temática tienen que abandonar de una manera firme de una manera con gran fortaleza la defensa de de los derechos de de todos y todas bueno a elton también mi reconocimiento por por su apoyo a este a este esfuerzo de llegar a la comisión interamericana planteando una 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 real tragedia es una lástima que nicaragua no esté perdón el estado en la representación de sus autoridades no esté presente porque cuando 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 las voces de la sociedad civil tienen un espacio como es este de la audiencia pública hay un grupo de gran número de personas que nos están escuchando que nos están viendo y más que una responsabilidad de rendir cuentas de un país de un gobierno está el compromiso de quienes asumen el gobierno de su país con el compromiso de la defensa de los derechos de todas las personas sin discriminación sin exclusión en libertad y ustedes han señalado esto y lo pongo así como una real tragedia una situación de crisis para las personas privadas de libertad y muy en particular aquellas que tienen una voz disidente y que el tema de la disidencia es lo que sostiene las democracias y cuando yo pienso en Nicaragua pienso en esta en este proceso de búsqueda de la democracia donde el pueblo nicaragüense sentía que estaba en un camino para eso para democratizarse para para que todos y todas tuvieran la oportunidad que no hubiera exclusión que no hubiera pobreza que no hubiera desigualdad y lamentablemente el resultado de hoy en esta en este planteamiento particular de la temática que abordamos yo voy a decir las palabras que he recogido para calificar esta situación de crisis y el llamado a Nicaragua a las autoridades de Nicaragua a evaluarlas y acercarse a la comisión interamericana para precisamente buscar puntos de apoyo de acuerdos para librar esa lacra violencia perversidad represión crueldad inhumanos ilegales estigmatizantes criminalizantes hostigadora humillante son conceptos que quienes gobiernan un país tienen que evaluar y si no fuera así buscar entonces cómo demostrar que no es así por eso la comisión interamericana hace esta convocatoria de las audiencias el agradecimiento a ustedes por por su petición de esta audiencia y nuestro compromiso para seguir en este monitoreo toda la comisión todos los comisionados y comisionadas todo nuestro equipo técnico toda nuestra fortaleza que se tiene en la comisión interamericana para el cumplimiento de nuestro mandato en la defensa de los derechos humanos en un día como hoy donde los gobiernos se comprometen en la búsqueda de asegurar eso los derechos humanos de todas las personas en protección a su dignidad a su integridad concluyo con una pregunta que mi calidad de relatora de niñez me urge hacer para ver si ustedes tienen esta información del número lo registrábamos en el informe que se acaba de presentar pero me interesaría saber si en este concepto de la rescarcelación la identificación de delitos comunes para precisamente provocar reencarcelar a estos chicos que fueron encarcelados que vivieron esta tragedia como está siendo manejado esto con el grupo de adolescentes y jóvenes en el tema de la privación de libertad por participar en las protestas etcétera muchas gracias y gracias comisionada un poco emocionada con esta con esta audiencia porque un día como hoy uno uno no puede aceptar que recibamos tanta información negativa en materia de defensa de los derechos humanos gracias gracias de los gobiernos failed. Y cuando hablé con el cardinal, él declaró que el contacto que él había antes, había también terminado y ceasedó a la vez. Así que me dejó, y estoy seguro que es lo que todos nos sentimos, a complete sense of frustration, because of the disdain of the government of Nicaragua to the situation of so many citizens within the country. And why? For political reasons? For people stating political views, which is not in support of the government's line and viewpoint about issues? This is so upsetting, because it is in any democracy, any country, and it's used to hold a position that it was a democracy. It is the right of a citizen to hold the views in opposition to the government, and to state so, and to even protest in support of their views. And yet, they treat their citizens with such cruelty, insensitivity. How can they do this to women? The president and all members of his government had mothers, they have sisters, they have wives, and they have daughters. And you wonder, what is wrong with these people? And I came to the conclusion when I left, that this sort of thing that is happening now would be the result. Because they might be quite clear that they had no interest in talking with the commission, and in treating with some respect, even the minimum standards of human rights of their people. And it's so sad. It really is so sad. It is a beautiful country with beautiful people. So why destroy what God has given the beauty of the place, the beauty of the people in this kind of way? And you ask Antonio, so you weep. You weep for this sort of thing. When I was leaving, I spoke to the groups I spoke to, I suggested to them that they must, as somebody, as I think Strado said before, to continue doing the work that you're doing. I spoke about your courage, your strength, and so on. And that if you ever suspected that any information which is documented that you have, or any real information may be endangered, that you send them to the commission for safekeeping, and for use whatever use the commission could make. And I enjoy you to do that again. I feel sort of disabled to say what you can do in those circumstances, except that to keep on going. And to know that we are here with you to help in whatever way we can. And they have to stop somewhere. Nobody has been able to continue in this kind of way forever. It will stop. And believe you me, my prayers will be with you every day, especially the treatment of women, and children, and the elders, and all of you. As I say, you are lovely people the one hour as I have met. So please, keep on speaking with us and working with us. Thank you. Le voy a dar la palabra ahora al relator de Libertad de Presión, Pedro Vaca. Muchas gracias, presidenta, extensiva, demás comisionadas, secretaria ejecutiva. Yo quisiera empezar hoy en el Día Mundial de los Derechos Humanos por un reconocimiento al valor y al coraje de la sociedad civil nicaragüense. Creo que ahí hemos asistido a un aporte de información que no solo es valiosa, sino que es rigurosa, y que creo que además representa en sí mismo una muestra de resiliencia, creo que es la palabra que puede caracterizar a la sociedad civil nicaragüense. Porque en momentos de gran cierre del espacio público, de cierre drástico del espacio público, sería mucho más cómodo someterse al estilo del funcionamiento de las autoridades. Y frente a esto, pues lo que hay es un esfuerzo enorme de persistir e insistir en la vigencia de los derechos humanos. Y me sumo a lo que han dicho anteriormente desde la Comisión. Creo que eso anima, incentiva, motiva y refuerza un compromiso institucional de la Comisión y también de la Relatoría de Libertad de Expresión para acompañar en este esfuerzo por la recuperación de las libertades civiles en Nicaragua. Ciertamente la Relatoría ha identificado un dispositivo muy sofisticado de censura en Nicaragua. Me atrevería a decir uno de los más sofisticados del continente. Tan sofisticado que se vale de la presencia intimidante de agentes policiales alrededor de periodistas y personas que expresan la libertad de expresión sobre asuntos de interés público para reforzar de manera simbólica la presencia de una actitud que no acepta la controversia y que creo que esto afecta el debate democrático. Tan sofisticado que si no tiene herramientas las crea. Y creo que a esto apunta lo que bien ustedes han señalado en esta audiencia de las leyes de ciberdelitos y agentes extranjeros. Y creo que esto implica un redoble de los esfuerzos por documentar la situación de libertad de expresión en particular desde la oficina que lidero. Yo tendría tres temas un poco para comentar y preguntar. El primero es, estas leyes de agentes extranjeros y de ciberdelitos deja en la mira una serie de actividades legítimas en la defensa de los derechos humanos. Yo quisiera, si fuera posible para ustedes en esta audiencia o por escrito, que pudieran de cierta manera enlistarnos las actividades que estarían en riesgo de ser sanacionadas con estas leyes. O que puede disminuirse, por ejemplo, a través de la ley de agentes extranjeros, porque creo que esto apunta al cierre del espacio público. Un segundo punto es que, de acuerdo a información que ha reportado el MECENI, que tiene un trabajo impresionante en el ayudar y a documentar la situación en Nicaragua, ha llegado información sobre que se estaría obligando a familiares de personas detenidas a firmar unas cartas de buenas condiciones carcelarias y incluso en algunos compromisos de no acudir a medios de comunicación a denunciar abusos o malos tratos. Si pudieran profundizarlo sobre este aspecto, creo que sería muy importante para el monitoreo que nosotros hacemos. Y finalmente, un tercer tema, y es que las personas privadas de la libertad o en los estados democráticos, las personas que son privadas de la libertad son personas sobre las cuales el Estado tiene un deber acentuado de otros derechos. Si bien hay una limitación del derecho a la locomoción, hay otros sobre los cuales, por la misma condición de estar bajo custodia del Estado, hay un deber acentuado de protección. Muy claramente, por ejemplo, el derecho a la salud y la alimentación no son derechos que venzan o se limiten por cuenta de una privación de libertad, pero particularmente el derecho a la libertad de expresión. Es decir, la expresión de las personas privadas de libertad es importante. Y en este sentido, me gustaría preguntar también sobre una información preliminar que ha llegado a la oficina sobre protestas en establecimientos carcelarios y una suerte de represalias que se estarían dando si pudieran ilustrar en esta audiencia al respecto o enviar respuestas por escrito. Yo les estaría muy agradecido, de nuevo, reconociendo su resiliencia en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Presidencia. Muchas gracias, Pedro. Le doy la palabra a la Secretaría de Escritura Intervina. Intervina. Sí, comisionado Rejola, de manera muy puntual, porque el tiempo apremia. Solamente indicar que el equipo de la Secretaría Ejecutiva está muy comprometido con el monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua y al apoyo técnico a la Comisión Interamericana. Y de ahí que el informe, consideramos, sobre personas privadas de la libertad, consideramos que es una excelente oportunidad no solamente para visibilizar, sino también para difundir la voz de las personas privadas de la libertad, la voz de las personas escarceladas. Y allí, en la primera recomendación, se plantea justamente poner en libertad a las personas que han sido detenidas en el contexto con ocasión de las protestas y, segundo, cesar de inmediato las detenciones arbitrarias o ilegales. Ese es el eje central que tiene el informe y de las informaciones que ustedes presentan del equipo de la Secretaría pudieron observar que, justamente, el punto que hacía la Comisionada Arosemena sobre las personas escarceladas, nuevamente encarceladas, que hay un aumento del 24%, pues es uno de los hallazgos que se encuentra en el informe y que esta información lo verifica. Decir que estamos a toda su disposición para toda la actividad de cooperación técnica, de difusión y de llevar en el apoyo a la Comisión el informe a donde sea necesario llevarlo para que cumpla su labor de denuncia ante la comunidad internacional. Muchísimas gracias, Comisionado Rejola. Muchas gracias. Bueno, antes de devolverles la palabra a las organizaciones, en primer lugar, bueno, decir que como Comisión tomamos nota de todas las solicitudes que ustedes nos han hecho en esta audiencia. En segundo lugar, hacer algunas menciones que obviamente a nosotros nos preocupan. Efectivamente, el informe de personas privadas de libertad da cuenta de 1.614 personas detenidas en el contexto de las protestas y estamos conscientes, y el propio informe lo dice, que claramente es un subregistro, en primer lugar, porque el Estado no da la información oficial. En segundo lugar, estamos conscientes de que existe temor de muchas personas para denunciar, existen detenciones arbitrarias por hora, por día, existen centros clandestinos, existen personas que son detenidas, ¿cierto? No por agentes policiales, sino por grupos parapoliciales. Por lo tanto, estamos conscientes de que esta cifra, y es muy importante que la comunidad internacional también lo sepa, de 1.614, claramente no es la cifra verdadera, y hay un subregistro que es muy importante, que la Comisión, junto con las organizaciones de la sociedad civil y demás organizaciones internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada, podamos seguir trabajando para conocer cuál es la verdadera cifra de personas privadas de libertad por razones en el contexto de las protestas. Por otra parte, un tema cierto que ustedes han mencionado, que es una preocupación esencial, ¿cierto?, es la falta de bioproceso, que está muy explicitado en el informe, la falta de garantías de bioproceso, imparcialidad, y cómo el sistema judiciario en Nicaragua también se ha prestado a la persecución política de la disidencia, lo que finalmente ha cerrado aún más los espacios democráticos. Y es un tema que nos preocupa no solo respecto por las personas privadas de libertad, sino que nos preocupa por la falta de división de los poderes del Estado, y la independencia del poder judicial es un elemento esencial en cualquier Estado democrático, y es fundamental sobre todo considerando que el próximo año Nicaragua enfrenta un proceso electoral y la importancia de tener poderes del Estado independientes que funcionen con independencia del Ejecutivo y que den garantías de espacios democráticos y libertad de expresión son fundamentales. Y nos parece que la situación de los presos políticos de alguna manera, y por eso para la Comisión ha sido tan importante visualizarlo, primero en la propia situación de los presos y las presas políticas y la situación por la cual han pasado, pero también demuestra esta falta de división de los poderes del Estado, que es un elemento esencial de los Estados democráticos, y es aquí donde se concentra un conjunto de denuncias que la Comisión viene haciendo desde que se inició la grave crisis de derechos humanos, y por eso hemos querido visualizarlo también a través de la situación de los presos políticos. Y a eso quisiera agregar la grave impunidad respecto a la grave violación a los derechos humanos que ocurrió en el contexto de las protestas, más de 328 personas han sido asesinadas, y así como vemos esta eficacia del Poder Judicial respecto de las personas detenidas en el contexto de la protesta, que son condenadas a través de falta debido proceso por acusaciones infundadas, la Comisión hasta la fecha desconoce alguna sanción a agentes del Estado o parapoliciales involucrados en ejecuciones estados judiciales y en los asesinatos de las 328 personas que han sido asesinadas en el contexto de las protestas. Por lo tanto, también ahí claramente hay una muestra de la falta de independencia del Poder Judicial. Quería hacer eso como contexto simplemente para resaltar que es una preocupación de la Comisión y es un tema que nosotros queremos resaltar también ante la comunidad internacional en la actual situación que está viviendo en Nicaragua. Yo tengo dos preguntas concretas que son temas que ustedes han planteado, pero quería hacer preguntas. Uno respecto de la situación de la violencia sexual y de género contra las mujeres. El informe efectivamente identifica este fenómeno. Ustedes lo han planteado también en su intervención. Quería saber si hay iniciativas de parte de las organizaciones de la sociedad civil para sistematizar de mejor manera este fenómeno de la violencia sexual y de género contra mujeres presas políticas. Nosotros tenemos denuncias al respecto, tenemos denuncias de violencia sexual y de género y tenemos algunas denuncias, derechamente, de violación sexual. Pero quería saber si ustedes, como organizaciones de la sociedad civil, están sistematizando esa información, qué información nos pueden compartir en este espacio más adelante. Y otro tema que está muy relacionado con lo que planteó la comisionada Esmeralda respecto de los niños, niñas y adolescentes, y es una situación que también nos preocupa, que tiene relación con esta cifra del subregistro de los 1.614 personas privadas de libertad, que es el subregistro respecto de los niños, niñas y adolescentes. El informe registra 65 niños, niñas y adolescentes privados de libertad, y estamos muy conscientes que ese también es un subregistro. De nuevo, porque el propio Estado no registra ciertos cuantos niños, niñas o adolescentes son realmente detenidos, también por el temor que hay de denunciarlos. Y ahí, es decir, nosotros fuimos testigos directos de cómo el Estado ocultaba la información, con María Claudia Pulido y Fiorella Melzi, que creo que está también aquí en la audiencia, nos tocó una vez ir al Chipote, y teníamos denuncias de que habían dos menores de edad detenidos en el Chipote, se me confunde con el Chipotle. Y teníamos dos denuncias, y recuerdo que en un caso el Estado nos reconoció, era un niño de 14 años que llevaba bastante tiempo en un sistema, yo entiendo que es de transición, pero era para adultos y estaba ahí. Ese niño logramos que fuera liberado ese mismo día, pero también teníamos la denuncia de la madre de otro menor de edad, y el Estado nos negó que fuese menor de edad, y nos mostró el registro, los registros, y el menor de edad aparecía como mayor de edad. Y recuerdo muy bien que, y ahí me disculpa Fiorella, pero fue Fiorella que tenía los antecedentes y logró darse cuenta, cierto, que no era efectivo y se trataba de un menor de edad. Por lo tanto, ahí también yo quisiera saber si las organizaciones de la sociedad civil han trabajado también sobre el tema de los menores de edad, y creo que también ahí hay un subregistro muy importante que es muy grave, es muy grave. La existencia de niños, niñas y adolescentes que están siendo privados de libertad, además bajo un régimen de adultos. Es muy grave también, y ahí quisiera saber si ustedes tienen también más información. Eso sería, y muchas gracias. Tienen 30 minutos también, por lo tanto, pueden responder a nuestras preguntas, y también si ustedes quieren resaltar algunos temas que sean de su interés. Buenos días. Gracias a todos los miembros de la, de la Comisión por, por prestarnos atención y concedernos el derecho a ser oídos por un organismo tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sigue siendo un espacio importante para nosotros como nicaragüenses, para elevar nuestras peticiones y, sobre todo, hacer del conocimiento de ustedes la realidad que enfrentamos en el país. Agradecemos mucho siempre su denorado interés por estar presentes siempre con el tema de Nicaragua. Muchas gracias. Gracias. En relación a este a las preguntas y comentarios que se generaron de parte de la Comisión, voy a referirme a un aspecto en particular. Tiene que ver con la nueva tipificación penal que se hace a las personas que están siendo recapturadas. Explicamos brevemente el antes y el después. Digamos, tenemos un patrón de criminalización previo a la publicación de la Ley de Amnistía. La Ley de Amnistía se publicó en junio del año 2019. Esa primera oleada de precios políticos, los tipos penales por los cuales se cruzaban eran terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y después venían otros delitos, digamos, de menor relevancia en la escala de protecciones de bienes jurídicos. Pero ese fue un, fueron delitos utilizados para estigmatizar a las personas que estaban siendo encarceladas por el ejercicio de un derecho. En Nicaragua, lo hacemos broma, pero es una realidad, llegamos a tener más terroristas que el Estado Islámico, porque todos eran acusados por terrorismo. Entonces ese es un primer patrón de criminalización. Luego se le da la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Amnistía y son escarcelados la mayoría de los presos de ese contexto de abril del 2018. Más sin embargo, la labor represiva y de criminalización no cesó, sino que ha venido sosteniéndose de manera continuada en el tiempo, como ustedes como comisión tienen pleno conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hubo? Hubo una especie de migración o mutación a otros tipos penales. ¿Cuáles son estos tipos penales? Básicamente, robo con intimidación agravado, posesión o tenencia de estupefacientes, tráfico de estupefacientes o tenencia ilegal de armas. Esos son los tres grandes tipos penales por los cuales se acusa ahora a las personas recapturadas o reencarceladas. Robo con intimidación, posesión o tenencia de armas y posesión o tenencia estupefacientes. También hay otros acusados por crimen organizado, pero en menor medida. Pero ¿a qué se debe este cambio en el patrón de los tipos penales? A tratar de desvirtuar o negar o afirmar la narrativa gubernamental de que no tenemos presos políticos. Se acusa por delitos comunes para estigmatizar y decir que no se trata de presos comunes, sino de delincuencia. Perdón, que no se trata de presos políticos, sino de delincuencia común. Tratar de, por así decir, de afectar la honra, la reputación, la dignidad de la persona, señalándolos indebidamente de autores de robo con intimidación, de tenencia de armas, de tenencia estupefacientes, para tratar de presentar, por así decir, una estadística cuando fuese requerida y decir que se trata de personas con un prontuario criminal y no necesariamente que son personas encarceladas por ejercer su derecho, por el ejercicio de un derecho. Un ejemplo característico de esto es, ustedes escucharon en la ponencia nuestra el caso de Kevin Sully. Kevin Sully fue analizado su caso por el grupo de detenciones arbitrarias, fue acusado por un robo con intimidación agravado, un hecho totalmente inexistente, pero que a la luz del gobierno esos tipos penales le sirven para negar la existencia de presos políticos, la existencia de personas encarceladas por hacer uso del ejercicio del derecho a la protesta. Entonces ese es, digamos, a eso obedece la nueva calificación penal que se le ha venido haciendo a cada una de las personas acusadas. tratar de guardar distancia, por así decir, de los tipos penales que en el año 2018 se le imputaron a las personas y que claramente los identificaban como presos políticos. Entonces esa es la intención del gobierno en relación a eso. Otro aspecto importante que vale la pena destacar, decía el comisionado de la libertad de expresión que en Nicaragua tenemos un dispositivo sofisticado, un dispositivo sofisticado de censura. Y ese sofisticado dispositivo de censura también lo tenemos en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Lo que él describió, que los periodistas son hostigados con policías que pagan a la par de él cuando transmite la noticia, eso lo vivimos nosotros en las juridicaturas cuando ejercemos la defensa de personas presas políticas. Así que esa sofisticación de ese método de censura se equipara también al ejercicio del derecho a la defensa. Muchas gracias. Bueno, agradecer por todo lo que han planteado, ¿verdad?, alrededor de compartir con nosotras toda esta situación pues tan lamentable pues en este Día Internacional de los Derechos Humanos. Particularmente me quiero referir a la situación de las leyes, a las nuevas normativas que se han señalado y eso está relacionado con ese mecanismo que se ha venido exponiendo, que está instaurado en Nicaragua para restringir todas las libertades. Y particularmente este combo de leyes que hemos expresado y que también podemos de manera general hacer llegar a la comisión los análisis que se han presentado. Por ejemplo, la ley de agentes extranjeros está siendo actualmente recurrida. Tenemos hasta el 17 de este mes de diciembre, en los 60 días, para recurrir por inconstitucionalidad. Y hay una cantidad muy importante de organizaciones de mujeres y hombres ciudadanos que hemos recurrido a esta ley por señalar todo el oprobio que la misma ley señala, no solo a la amenaza a las organizaciones civiles, sino también a la ciudadanía en general. Porque pretende darnos incluso a los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses categoría de extranjeros en nuestra propia patria. La otra ley particular es la ley de ciberdelito, pues, y esto un poco relacionado a lo que señalaba el relator de libertad de expresión. La ley está estructurada justamente para criminalizar las libertades, pues, la libertad de expresión y enmascarada, pues, en una gran cantidad de tipos penales que se han señalado, pues, con aparenta coherencia, pues, a demandas de derechos, pues, y de problemáticas como la violencia sexual o la corrupción de menores. Y en ese ámbito o esa gran cantidad de delitos también se señala, pues, la divulgación de noticias falsas a través de las, se utiliza el término de tecnologías de información y comunicación. Pues, en ese término tan general, se pretende criminalizar, pues, toda la actividad o la opinión a través de las distintas redes sociales, pues, que ustedes saben que en este contexto particularmente de restricción de la libertad de movilización, pues, han sido las redes sociales justamente las armas con las cuales la sociedad civil nicaragüense y la ciudadanía en general hemos tenido que utilizar, pues, para poder denunciar y poder expresarnos de todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Entonces, el criminalizar, pues, el uso de las redes sociales, pues, bajo esa figura de la supuesta divulgación de noticias falsas, pues, es una arma muy grande, pues, que queda en manos de los operadores del sistema para poder, o para continuar profundizando y criminalizando, pues, justamente no solo a personas defensoras o los que están en primer ámbito de, digamos, de monitoreo, sino también a la ciudadanía en general. Entonces, hay, está particularmente, pues, de cara a lo nuevo sería esta divulgación de noticias falsas, pero igual, pues, se habla de una serie de delitos, o de delitos en el ámbito del uso de la tecnología que pueden ser aplicables, pues, con esta nueva normativa. Otro aspecto que también quería señalar es en relación a la violencia sexual que señalaba la comisionada Orejola. Pues, efectivamente, hay un esfuerzo muy grande, pues, por sistematizar y documentar situaciones de las distintas violencias a las cuales son sometidos. Pues, pues, no solamente mujeres, ¿verdad?, que esa tiene su particular género, sino que también hombres, pues, durante los procesos de la represión. Y señalábamos el día de hoy cómo estos patrones, pues, que se han venido denunciando desde el inicio de las protestas se siguen manteniendo. Particularmente, pues, hacer referencia al Tribunal de Conciencia que se desarrolló en Costa Rica, pues, donde participamos varias organizaciones de sociedad civil, donde al menos 22 personas, pues, pues, brindaron su testimonio y pudieron señalar, pues, expresamente las distintas torturas a las cuales fueron sometidos y por lo cual el tribunal consideró, pues, de que se ha cometido también la violencia sexual como crimen de lesa humanidad. Particularmente, también hay un esfuerzo desde las organizaciones de mujeres y de derechos humanos por el acompañamiento a las víctimas, pues, y creo de que un poco el subregistro también tiene que ver por las características de este tipo de violación, pues, a la integridad, pues, no solo física, sino psicológica, pues, ustedes saben el impacto emocional que implica, pues, se ha documentado, pues, en peritajes psicosociales, pues, la magnitud, pues, del daño que ocasiona la violencia sexual, y particularmente la violación sexual, pues, en este contexto como crimen de lesa humanidad. Y eso para las víctimas es muy doloroso, muy riesgoso poder, eh, incluso denunciar porque implica enfrentar directamente a los perpetradores que son entes estatales, pues, debidamente identificados, pues, particularmente en la zona cuando son bajo la, o han sido, pues, bajo detenciones arbitrarias o en las propias unidades o delegaciones, pues, de la Policía Nacional. Eso, pero sí, pues, hay un esfuerzo importante y creo de que en la medida, pues, de que se vaya documentando, podemos seguir facilitando a la Comisión y particularmente al MECENI esta información, pues, para que vaya visibilizándose en toda esta tragedia, pues, de violaciones de derechos humanos que a diario se cometen y se viven en Nicaragua. Gracias. Sí, hola, muchas gracias. Hay una pregunta que, que se hacía sobre, respecto de los documentos que están haciendo firmar a los familiares. Eh, bueno, sabemos que, eh, el régimen, a través del sistema penitenciario, lo hemos denunciado y lo vamos a seguir denunciando, eh, lo ha instrumentalizado, utilizado para este mecanismo de, de represión. Y una de las formas que estamos viviendo, particularmente, eh, nosotros hemos recibido denuncias de familiares, estamos en esta audiencia y hemos recibido ya tres denuncias de familiares que, eh, son hostigados, pero además, eh, están siendo condicionadas su visita, eh, en los penales. Y son condiciones que le ponen, eh, al más alto nivel. Es decir, el familiar, eh, encuentra una serie de limitaciones. Primero, para acceder a la visita. De una forma discriminatoria, lo hacen esperar horas y horas, los días programados de su visita, y en vez de darle el tiempo establecido, le dan cinco a diez minutos. Posteriormente, que reciben la visita y revisan la parquetería, manipulan la comida, eh, le seleccionan lo que pueden entregarle al, a su familiar privado de libertad. Posteriormente, son llamados por altas autoridades del sistema penitenciario a la oficina, al despacho, donde bajo presión le obligan a firmar estos documentos que dicen que en el sistema penitenciario los familiares de presos de privados de libertad se les atiende de manera adecuada. Que, eh, que, eh, los privados de libertad están en excelentes condiciones de salud, eh, se ven obligados a firmar estos documentos porque si no los firman, no habrá próxima visita. Si no los firman, hay represalia en contra del privado de libertad. Y esa, esa insistencia de no hacer la denuncia, ni ante organismos de derechos humanos, ni ante los medios de comunicación. Aquellas personas que se han atrevido a negarse a firmar ese documento, se ven limitadas a no tener la visita y a que no les reciban la paquetería. Cuando hablamos de paquetería, es la alimentación necesaria y cosas diferentes que tiene que llevar el familiar con el sistema, no existe, no hay. Y además, eh, las personas que han denunciado ante nosotros, casualmente ayer nos decían, tuve que firmar el documento porque mi hijo está enfermo. Y si no lo firmo, lo van a seguir golpeando. Está enfermo, padecimiento crónico, pero además está enfermo por los golpes y el hacinamiento en los que se encuentran. Entonces, las familias se ven sumamente obligadas a firmar esta documentación que nosotros hemos señalado como un mecanismo o una condición ilegal para las y los familiares. Realmente nosotros en este proceso de preparar esta audiencia veíamos que era tan imposible poder en una hora o en un informe detallar el nivel de perversidad que está sufriendo no solo el privado de libertad, sino su familia. Para nosotros es sumamente importante contar con el respaldo de ustedes y poder hacer pública, no la voz de los familiares que día a día, pues nos llaman y nos mencionan esta crueldad que están viviendo en las cárceles. Hola. Bueno, sobre la pregunta que habían hecho en cuanto a la limitación a otros derechos de las personas privadas de libertad, además de la salud y la alimentación y todo lo que la colega anterior había mencionado, valdría la pena aclarar que hay muchos derechos que están siendo violentados para los presos políticos. Dentro de ellos podríamos encontrar la pregunta como tal, que era qué sucedía con las protestas en los centros penitenciarios. Habría que tener en cuenta que no son permitidas y son rápidamente desarticuladas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay una huelga o están protestando por algún derecho que está siendo limitado, lo que generan son traslados a celdas de castigo, aislamiento, golpizas a las personas privadas de libertad, que definitivamente no les permite poder protestar por la garantía de sus derechos. Lo podemos ver con la última huelga de hambre que se dio dentro del sistema penitenciario. Lo primero que hicieron fue, en principio, trasladar a varias personas a celdas de castigo, pero además ahí iniciaron la firma de documentos en los que obligaban a ellos, dentro del penal, antes de iniciar con los familiares, a ellos dentro del penal, a un documento que estableciera que ellos se encontraban bien de salud, que estaban alimentándose bien y que no tenían ninguna afectación. Además, lo obligaban a tomar los platos con la alimentación y les tomaban fotos para poder garantizar esta apariencia de que todo estaba normal dentro del penal. Entonces, las huelgas y las protestas no están siendo permitidas, que están siendo golpeadas las personas dentro del penal. Dentro de los otros derechos que podrían referirse, está la vulneración que están sufriendo los presos políticos y las personas presas políticas adentro por quienes deberían de protegerle. Dentro del sistema penitenciario hay un irrespeto o hay un menosprecio al derecho a la vida y la integridad física de las personas en cárcel. ¿A qué me refiero con esto? O sea, hay una instrumentalización de los presos comunes para poder atacar a los presos políticos, ya sea por castigar a los presos comunes echándoles la culpa a los presos políticos y que esto genere una venganza, o sino también incluyendo dentro de las mismas celdas a presos comunes que puedan estar afín al gobierno y que puedan generar amenaza, golpiza y otras agresiones que puedan sufrir los presos políticos. Las limitaciones a las visitas, tal como refería, aprovechando la pandemia, las limitaciones a las visitas de los familiares fueron parte de lo que utilizó el régimen para poder castigar a los presos políticos también. Y bueno, hay un sinnúmero más de vulneraciones que tal vez podríamos ampliar en el documento escrito. En cuanto a lo que referían de las afectaciones a menores de edad, realmente sí ha habido un subregistro como han referido ustedes. El gobierno ha venido perfeccionando sus prácticas de represión, así como cambiaron los patrones de criminalización para presos políticos en cuanto a los tipos de delitos que se imputaban. También se ha venido afinando en cómo se ven afectados los entornos, ¿verdad? Y los menores de edad al inicio sí enfrentaban procesos, pero de esa parte sí se ha venido. Ya no vemos tantos casos de personas menores de edad criminalizadas, pero sí hay un sinnúmero de afectaciones mayores en su entorno como tal. Desde la escuela, como referíamos, los hostigamientos y la estigmatización que sufre en la escuela, el ser atendidos en el hospital, les limitan su derecho a la salud, pues lo sacan de los centros de salud por ser familiares de personas colpistas o tranqueras. Y también al momento de las detenciones de las personas presas políticas, vemos que hay un abuso en la violencia y entonces también hay agresiones en los menores de edad. Toda esta violencia con la que son sustraídos sus familiares, padres o madres, y ellos lo sufren y también son golpeados sin menosprecio del respeto a los menores de edad. Básicamente por ahí, pero podríamos registrar mucho más. Hay muchas cosas que realmente quisiéramos lograr registrar, pero aquí nos enfrentamos también ante la denegación al acceso de lo que está sucediendo realmente en Nicaragua. Hay un amplio aparataje de policial y de personas afines al partido, que cuando sucede algo, como vimos con todas estas afectaciones de los huracanes, lo primero que se hace es limitar el acceso a la sociedad civil, a periodistas, a defensores, y entonces cada vez se vuelve más difícil la documentación. Entonces esto es un reto del día a día, pero sabemos que las violaciones a los derechos de todo ciudadano en este país, cada vez se vuelve más difícil la documentación. pero estamos en ello. Gracias. ¿Hay tiempo todavía? ¿Todavía les queda? Sí, tienen tiempo todavía, así que si es que no sé si a alguien más va. ¿Les quedan diez minutos? Sí, sí. Bien. Continuando con la situación de la violencia sexual, desde la iniciativa y otras organizaciones se han venido sistematizando el registro de la información que se ha podido recabar, ya que la situación de violencia sexual es sumamente compleja. dentro de las estrategias también para darle atención a la víctima en este contexto de represión, víctimas de violencia sexual, también está lo que es el acompañamiento psicosocial que se ha venido dando a las víctimas y a los familiares y sus hijas e hijos, ya que es un tema bastante delicado e incluso mujeres quienes han vivido violencia sexual y no lo han dicho, pero que en algunos momentos de la atención psicosocial con atención psicológica ha salido pues el tema de la violencia. Es una estrategia porque es para sanar la secuela, tratar de sanar o iniciar ese proceso de sanación que debe de haber por las secuelas que quedan de la violencia. También es importante hablar sobre la situación que los hijos e hijas tenemos casos registrados donde los niños y las niñas, hijos de estas mujeres, de las mujeres que son víctimas de la represión, que han sido encarceladas y excarceladas o la que están todavía dentro de la cárcel, la situación de, por ejemplo, de amenaza que ellas viven dentro y a llegar a tomar la decisión de no permitir que su hijo menor de 11, 12 años ingrese al penitenciario porque no quiere, por ejemplo, que la ve en una situación de estado depresivo o en las situaciones deplorables en las que se encuentran en la condición de cárcel y la afectación del interés superior de esos niños y niñas, hijos, hijas de las mujeres que están en cárcel o las excarceladas que viven todavía bajo amenaza. Entonces, posterior, las organizaciones podemos seguir trabajando, seguir monitoreando y seguir registrando para hacerles llegar la información completa de todas las estrategias que se vienen haciendo, los esfuerzos que se hacen en relación a esta situación grave dentro de la represión que las mujeres viven. Gracias. No sé si quisieran cerrar antes de que terminemos esta audiencia. ¿Alguna de ustedes? ¿No? Bueno, nuevamente agradecerles el espacio y también comentarles que estaremos enviando por escrito la información adicional que se solicitó en esta audiencia para que también ustedes tengan la información necesaria para continuar con el monitoreo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por toda la información que nos han entregado en esta audiencia, pero sobre todo muchas gracias por la labor que continuamente realizan en su país. Ya mis colegas lo han reiterado mucho, ¿cierto? Gracias. Gracias. Gracias a ustedes y también a las demás organizaciones de derechos humanos, a los familiares y también a las propias víctimas. Así que un abrazo solidario con ustedes. Gracias. Y como saben, siempre estamos aquí acompañándoles y tenemos un gran equipo de la Secretaría Ejecutiva, de comisionados y comisionadas y el mecénico que está siempre pendiente y en alerta para cualquier situación que ustedes requieran. Así que seguimos junto a ustedes acompañándoles para lo que necesiten. Y esperemos que prontamente ya no nos necesiten tanto. Esa es la verdad. Esa sería la mejor noticia. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Que estén muy bien. Gracias a todos. Un saludo. Destacando al mecénico. Destacando al mecénico, muy importante. A mí se me olvidó, pero un mecénico tiene una fortaleza. El mecénico nunca da la cara. Yo quiero que pongan ahora la cara. Ahora los voy a molestar porque está ahí. Veo que está Roberto. Veo que está Alexandro. Yo sé. Yo sé del trabajo y de la perseverancia. Ya. Roberto, Alexandro. Pongo en la cara y ahí abajo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ok. Un abrazo. Ok. Muy bien. Gracias. Habló, pero no puso la cara. Ahí está. Ahí está. Ahí llegó. Está Pilar. Bueno. Un abrazo a todas. Comisionada. Creo que en este día nosotros, junto con todos estos defensores, reiteramos. Reiteramos nuestro compromiso y a pesar de todo lo que estamos viviendo, vamos a continuar acompañando a las víctimas y resistiendo. Resistiendo. Que vivan los derechos humanos. Muchísimas gracias. Exactamente. Un abrazo muy, muy grande para ustedes. Que estén muy bien. Chao. 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 Gracias.